¿Qué onda bros? Pues este es un video distinto porque esta es la presentación y la declaración de lo que va a suceder el año que sigue. ¡Nos vamos para el fin del mundo! Aproximadamente a mediados de febrero o principios de marzo vamos a tomar carretera y nos vamos a ir para Ushuaia. Yo soy Ángel Camargo, mejor conocido como Júpiter. Actualmente vivo en Puebla, como lo pueden observar, estamos viendo el amanecer en la estrella. Pero soy originario de Hidalgo, llevo aquí ocho años, de los cuales cuatro años han sido como motociclista. Me adentré en el mundo del motociclismo gracias a mi rumi, Sergio, que me decía, ¡Cómprate una moto, cómprate una moto, cómprate una moto, cómprate una moto! Y aquí estamos. Neta que muchas gracias, porque si no hubiera sido por él, la verdad no le hubiera agarrado tanto el gusto a conocer lugares, a vivir la experiencia de estar recorriendo los caminos, de estar cruzando los cerros, de ir de aquí a donde sea con un tanque de gasolina. Es algo casi indestructible, algo que solamente si tienes este mismo gusto lo puedes sentir. Así que neta que muchas gracias. Lo que a mi más me late de andar en moto, es cuando vas por la sierra, vas al volante, vas escuchando música, y llega el momento en el que dejas de pensar en manejar, o sea, simplemente fluyes en el camino. Y no hay más, o sea, pasa una, dos, tres, cuatro, seis horas y tú sigues fluyendo. Es algo, realmente no sé cómo explicarlo, porque formas una sintonía, tú, la moto, el camino y todo el entorno. Bueno, es realmente maravilloso. Para el viaje a Delfín del Mundo, nos vamos a ir con Delfino. Este, estamos planeando actualmente el viaje, vamos a marcar los puntos estratégicos, pero no hay, o sea, no vamos a hacer una ruta estricta, porque es un viaje enorme. Entonces, va a sufrir cambios desde el inicio seguramente. El plan es bajar por todo Centroamérica, de preferencia, pegados al Pacífico. De ahí vamos a llegar al Tapón del Darián, vamos a cruzar en lancha, vamos a ir puebleando. Hemos visto que se tarda más o menos una o dos semanas en hacer ese viaje, de cruzar el Tapón del Darián. Llegando a Colombia, vamos a quedarnos ahí un buen rato, y vamos a bajar por toda la costa chilena, por todo el Pacífico, hasta llegar a Ushuaia. De Ushuaia, el plan es subir por Brasil y de ahí pegarle para arriba. Esto no es un viaje de ida y vuelta, o sea, no es agarrar camino, llegar y volver. Esto se trata de disfrutar, de conocer, de aprender, de vivir, de sentir que se siente estar en cada lugar. A mi manera de verlo, este viaje es la aventura, porque no tenemos nada asegurado en ningún lado, no tenemos referencias, no tenemos conocidos. Hemos visto muchos videos de gente que lo está haciendo, de personas que ya lo han hecho. Nos estamos ahí poniendo a estudiar el mapa, pero esto va a ser la aventura, hermanos. Este canal lo creé por dos razones. En primera, porque es algo que quería hacer desde hace muchos años. Que me decían, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y no lo hacía o no lo terminaba haciendo, lo fijaba de lado, pasaba algo más o tenía cosas que hacer y no se realizaba. Pero ya estamos aquí, ya empezamos y vamos con todo. La segunda razón es porque quiero relatar el viaje y realmente quiero compartirles lo que voy a sentir, lo que va a pasar, los lugares a los que voy a ir, el cómo voy a llegar, el dónde voy a dormir, el qué voy a comer, el todo. La experiencia en cada país, la experiencia en cada carretera, no me alcanzan las palabras, pero quiero compartirles el cómo va a ser este viaje desde mi experiencia. Para este viaje nos vamos a ir en la Dominar 400. Actualmente, hoy, octubre 4, ya tenemos 54 mil kilómetros. Al día de hoy, ya le metimos 66 mil 666, les dejo aquí la foto. Y lamentablemente, nos armó el proyecto con un Dominar Riders, no figuramos como influencers, o eso fue lo que nos dijeron. Pero pues todo chido, realmente no pretendo tirar hate de ningún tipo, es una excelente moto, muy buena, excelentes viajes que me aventé con ella, pero hasta ahí el tema, quedamos fuera y me acabo de comprar esta moto, se las dejo acá, que va a ser con la que nos vamos a ir al viaje al fin del mundo. Delfino se acaba de comprar una, ¿cómo se llama? Una Honda XR 190 L y va a ser el Moto China versus Moto Japonesa, a ver cómo nos sale. Estamos en una carnita asada con los confis. Pues bueno, bros, este es mi video presentación y la declaración de lo que va a suceder el año que sigue. Así que, si no se quieren perder nada de lo que está por venir, pues, quédense aquí.